13 piezas, un conjunto completo de herramientas para sensores de neumáticos. BGS Technic le ofrece todo lo que necesita con una calidad profesional única. Una llave dinamométrica, una junta universal, tres insersos de broca de perfil en T, una extensión, insersos de llave exonal, un accionador de válvula de torsión, herramienta bárbulas, cortadora para preparación de roscas de bárbulas, una llave de anillo de mordaza y perforador. El conjunto práctico es ideal para profesionales como tú. Con este práctico juego de BGS puede montar de manera fácil y sencilla los sensores de neumáticos.